Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Alejandro Grandinetti. Gracias señor presidente. Es en el mismo sentido del diputado Pablo Kocziner, pero iría un poco más allá, no solamente la condena a una actitud irresponsable... ¿Cómo diputado? Diputado López, Langan, Smith, Iglesias. A la diputada. Y creo que también le va a interesar a la diputada Carrió, porque fue presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y discutimos mucho el tema Malvinas en su momento. La actitud de Cersales no es la primera vez que la tenemos, la de nuestro embajador en el Reino Unido. Pero no solamente es una moción de repudio a los dichos en su cuenta oficial del embajador, sino a pedir la inmediata cesación de ese representante porque no representa los intereses argentinos, porque además, como bien dijo el diputado preopinante, reconoce la soberanía de los ingleses o del Reino Unido en Malvinas al decir que un empresario argentino fue recibido por las máximas autoridades. Eso no es un error que puede ser pasado por alto por este cuerpo. No solamente nosotros venimos pidiendo en la Comisión de Relaciones Internacionales, señor Presidente, que el mencionado acuerdo, que no es acuerdo, o trato de proteger las formas del comunicado conjunto con el Reino Unido es lesivo a los intereses de la República Argentina, sino que esta acción irresponsable que compromete el reclamo histórico de la República Argentina sobre las Malvinas, debe ser sancionado en forma inmediata. Y así como el Senado de la Nación le otorgó el reconocimiento en su momento a ese funcionario, debiéramos votar en este momento también una moción de censura y apartamiento de esa embajada de Carlos Cersales. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.